Esta noche nos vamos a despedir con la presentación de una cerveza artesanal dedicada a Donald Trump en una ciudad en Ucrania. El dueño del bar donde se vende la bebida dijo de manera sarcástica que es en honor al presidente de los estados divididos de América. Además de esa ironía, dijo que se trata de una cerveza tipo mexicana. Esto en clara alusión, por supuesto, a las críticas que ha hecho Donald Trump sobre los mexicanos.